Como parte de las gestiones de la diputada federal Marisela Serrano Hernández en el municipio de Chalco, se llevó a cabo la recepción de documentos para apoyos de vivienda en la colonia Fraternidad Antorchista. Será un total de 90 familias de esta comunidad que se vean beneficiadas con el apoyo de losa y material para la ampliación de una recámara. Este apoyo federal gestionado por la diputada Marisela Serrano Hernández tiene la finalidad de beneficiar a los hogares de menores ingresos económicos para disminuir los índices de rezago social mediante un apoyo económico otorgado como subsidio federal para una acción de vivienda. Cabe señalar que para el municipio de Chalco se gestionó el recurso a 155 familias de comunidades como Portales, Fraternidad, San Martín y Centro, quienes en próximas fechas estarán recibiendo este beneficio de vivienda. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.